Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. Me da mucho gusto que nos acompañen. En esta ocasión hablaremos de la cumbre global de democracia directa moderna que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 27 de febrero al 4 de marzo con la que se busca abrir un espacio para el análisis, la deliberación y el intercambio de experiencias locales e internacionales sobre las perspectivas y alcances de la democracia directa en un contexto amplio. Para hablar de este tema nos acompañan esta ocasión el consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Fass. Martín, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros también. Y la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Érica Estrada. Gracias. Bien, este es más o menos un concepto del cual se discute y se habla todavía poco. La democracia directa, en este caso la democracia directa moderna. Tenemos en Puerta, consejero Fass, un programa muy amplio con muchos participantes a lo largo de varios días en donde habremos de abordar el tema de la democracia directa y empiezo con este cuestionamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia directa, consejero? Bien, pues estamos hablando fundamentalmente de un mecanismo de participación ciudadana a través del cual se somete a la consideración directa de la población algunos elementos que tienen que ver con la toma de decisiones de la vida pública. Pueden ser desde, por ejemplo, un referéndum que tiene que ver con aprobar incluso procesos legislativos y que incluso hasta pueden ser de carácter amplio, no solamente leyes secundarias, sino incluso hasta constituciones o bien hasta tratados, como es el caso en Europa, por ejemplo, que se someten a algunos tratados de la Unión Europea. Y son ese tipo de mecanismos, son mecanismos a través de los cuales se consulta de manera directa a la población respecto de algunos temas de carácter público que les atañen, porque la idea de la democracia directa es complementar la democracia representativa. La democracia representativa es en donde nosotros votamos en las elecciones, hay representantes, están en el Congreso, toman decisiones en nuestra representación, pero la democracia directa es que se acuda directamente a la ciudadanía, a la población, para que esta población resuelva o decida sobre algunos mecanismos que pueden ser legales o sobre otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el presupuesto participativo, sobre asuntos que le confieren de manera directa, y eso es lo que se conoce en términos generales como democracia directa. Pero, a ver, Erika, es, digamos, ¿sería correcto poner en la discusión o en el debate entre democracia representativa y democracia directa, suponiendo que una es mejor que la otra, son complementarias? ¿Es importante que hoy por hoy las sociedades y las ciudadanías en diferentes países democráticos puedan tener mecanismos bien regulados para ambas? A mí me parece que son completamente compatibles, no excluyentes. Creo que debemos entender que la democracia representativa llena un espacio, un espacio en donde las personas podemos decidir quiénes nos van a gobernar, y para esto ya tenemos muy establecidos cada uno de nosotros en nuestros países los tiempos en los que se van a dar esta renovación de los cargos de poder. Sin embargo, la democracia representativa y la democracia, más bien en este caso la democracia directa y la democracia participativa, vienen a incrustarse en la vida de todas las comunidades para generar espacios en los cuales puedan tomar decisiones de manera directa. Ahí ya no le vamos a encargar a otra persona que decida por nosotros, sino vamos a ser las personas quienes habitamos las ciudades, quienes acudimos a proponer cualquier tema, a hablar de algo que nos interesa, que nos pase en el día a día, que podría llegar a modificar nuestra legislación, o podría incluso a determinar que un gobernante ya no siguiera en el poder. Creo que eso es lo importante de la democracia directa y sobre todo de este Foro Global de Democracia. Vamos a tener la oportunidad de contar con experiencias de muchísimos países, estamos hablando de más de 80 países que podrían estarse presentando en este momento, especialistas de distinto nivel, academia, ciudadanía, periodistas, personas que nos dedicamos en el día a día al quehacer electoral desde la función propiamente electoral y democrática, quienes vamos a tener la posibilidad de participar y de hablar en paneles abiertos sobre temas muy importantes de cómo estamos contribuyendo a los asuntos democráticos. Más allá de que decidamos cada tres años quiénes nos van a gobernar, de eso se trata la democracia directa, que hagamos un ejercicio cotidiano en la toma de responsabilidad. Y aquí me detengo brevemente para contarles lo tocaba el consejero Vaz del presupuesto participativo como gran ejemplo que tenemos a nivel subnacional en México, en donde la ciudadanía decide en qué gastar una parte de los recursos públicos que son entregados a cada una de nuestras alcaldías y que además lo ve materializado cada año. A mí me parece importante este tipo de ejercicios en donde incluso no solo participan las personas mayores de edad, sino las niñas, los niños y las juventudes, pensando en que no nacemos demócratas y pensando además en que la democracia no nos llega cuando cumplimos 18 años y tenemos nuestra credencial de elector, que parece que es el momento en que todos nos animamos a participar en nuestra primera elección, sino el presupuesto participativo te permite que vayas ensayando desde que eres muy chiquito y acostumbrarte a que la participación tiene que ser algo cotidiano, natural y que la responsabilidad, al menos a mí me parece, no solamente recae en las autoridades, sino en nosotros como habitantes de una gran ciudad, en este caso Ciudad de México, y muchos ejemplos tenemos en el Foro Global de cómo se maneja a nivel internacional. Ya lo dijo Erika, este programa es muy amplio, es el programa del Foro Global. Ustedes van a poder seguir las transmisiones y además consultar el programa en la página del Instituto Nacional Electoral, INE.mx, así como en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y podremos todos beneficiarnos de esta discusión, habrá, vendrán invitados de muchas partes del mundo y además, por cierto, va a estar invitado Arnold Schwarzenegger, que va a tener una intervención remota, pero es Arnold Schwarzenegger, entonces ya estaremos bien cuidados. Estaremos bien cuidados. Y lo que resulta interesante, no solamente la figura, digamos, el actor público, sino es el hecho de que él mismo llegó a la gubernatura de California por un mecanismo de democracia directa, que fue una revocación de mandato, en la que salió el que era gobernador de California y llegó él, entonces... Pero él llegó, después de la revocación de mandato, él llegó con elección, con elección representativa, digamos, con... Fue un mecanismo que... Eso fue, si mal no recuerdo, no tengo la fecha exacta, fue los noventas, desde luego, fue... Tal vez, incluso creo que, no sé si... Los noventas. Los noventas, los noventas, los principios de los noventas. Entonces, lo resalto porque no es tanto como tener una figura atractiva en términos, digamos, de... De película. De película, sino porque él fue, digamos, una persona que mediante un mecanismo de esta naturaleza llegó a la gubernatura... Como una especie de referéndum, como una especie de... De revocación de mandato. Del gobernador. Del gobernador anterior. Y era... Lo que pasa es que la revocación de mandato iba... Ah, o sea, se revocaba el mandato del gobernador y podías de una vez decidir. A ver, a eso voy. Democracia directa con o sin reglas, ¿a qué me refiero? Levantar la mano para hacer una toma de decisión importante, relevantísima, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues casi, casi que se hizo abandono. Bueno, fue una consulta poco reglamentada, poco organizada en ese sentido, pero ha habido otras consultas que se hacen a mano, casi casi que a mano alzada y se suspenden cosas públicas, digamos, Martín. No, en términos generales, cuando vamos a hablar de mecanismos de democracia directa, sí estamos hablando de temas que deben de ser bien regulados. Porque tampoco el mecanismo de la democracia directa debe de ser usado para todo. Se volvería esto muy complicado. Y perdería eficacia, ¿no? Una especie de asambleísmo permanente que creo que conduciría incluso, o puede conducir a una paralización de la administración pública. Por eso es que uno de los temas que se tendrán que reflexionar en el foro, pero que además es un tema de una reflexión muy amplia en espacios académicos, es cuáles son los temas que deben ser objeto de una revocación de mandato y además cómo regularlos. Porque también hay otro elemento importante que es el acceso a los mismos. Es bien diverso y yo creo que es una de las riquezas que vamos a poder tener en este foro, porque vamos a poder ver las experiencias prácticamente de todo el mundo, las experiencias regionales, las experiencias de Europa. El caso de Suiza, por ejemplo, juega un papel importante porque ahí en Suiza hay mecanismos de democracia directa de manera constante, de manera permanente. Y de lo que se habla es de cómo regularlos, es decir, en qué deben ser usados los mecanismos de democracia directa y la forma en que estos deben de ser regulados. De eso es de lo que estamos hablando, porque si no esa complementariedad de lo que hablaba la consejera Erika, pues puede incluso hasta convertirse en un problema. Es decir, si sometes todas las decisiones de la administración pública a mecanismos de democracia directa, puede venir incluso una parálisis de la vida pública. No es el caso. Me quedo con esto que dice el consejero Rafa, Martín. No es para todo y en todo momento y cada vez que se me antoje hacer algo vinculado con la democracia directa. Vamos a hacer un breve corte. Regresamos y vuelvo, si te parece Erika, en qué contexto se encuentra México en materia de democracia directa en esta cumbre. Volvemos. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Cuando trabajas como capacitador o capacitadora asistente electoral, no solo te pones la camiseta del INE. También llevas puesta la camiseta de la democracia, la transparencia, la igualdad, la justicia, la pluralidad y la de la paz. Si tienes la camiseta de nuestro Estado de México bien puesta, ven y participa como capacitador o capacitadora asistente electoral del INE. Nuestro INE es valioso porque contigo se construye la democracia. INE es valioso porque nuestro INE nos une. Gracias por continuar con nosotros. Erika, ¿en qué contexto se encuentra México en, digamos, de cara al foro que está por ser inaugurado? Me encanta la pregunta y la verdad creo que es una pregunta súper ambiciosa. Entonces, sí, porque no podría contestarte en términos generales que nos encontramos bien parados, en términos democráticos en México. Creo que son momentos difíciles para toda Latinoamérica. En torno al tema de por qué seguir siendo democracia, por qué es bueno como sistema la democracia y por qué tenemos que seguir en ese camino. Pero me parece que este tipo de foros justo contribuyen a que nos sentemos de manera muy responsable y me gustaba mucho, como decía el consejero Fas, a evaluar los mecanismos que tenemos, para qué sirven estos mecanismos, las reglas que nos hemos dado y cómo funcionan y de cara a eso poder exponer que México ha venido funcionando respecto a este tipo de mecanismos y cómo los implementamos en el día a día. Las reglas del juego que nos hemos venido dando, ya sea para democracia representativa o para democracia directa, se cumplen en México a través de todos los mecanismos que tenemos con las autoridades electorales, de alguna manera cómo funciona el sistema de partido y todos los actores políticos. Creo que el gran riesgo es justo no darle la importancia suficiente a las reglas, reglas ciertas que existan de manera de previa, previa y que todo mundo podamos cuidarla. Ahora bien, en temas de democracia directa, yo me atrevería a decir que México es un país que ha avanzado mucho. Contamos con buenos en el contexto de Latinoamérica. Vamos bien en el contexto de Latinoamérica. Hay otros países que han avanzado muchísimo. Ecuador acaba de celebrar un referéndum con sus propias dificultades y las jiribillas que ahí traían las ocho preguntas. También lo hace Colombia de manera recurrente con el tema de participación. También Uruguay, Bolivia también se han subido muchísimo. Chile es uno de los ejemplos más recientes que tenemos de este tipo de mecanismos. Me parece que México lo ha hecho bien en términos de lo que nos hemos venido dando en cuanto a las reglas del juego. Ya que la operación cambia, me parece que es distinto. Pero creo que al menos normativamente hemos avanzado. Ciudad de México, y aquí me detengo para darle la voz al consejero FAS, tenemos 21 mecanismos de participación ciudadana. Algunos más utilizados, otros desafortunadamente completamente desconocidos. ¿Cuál sería el más exitoso? Presupuesto participativo. Presupuesto participativo. Ese lo hacemos cada año. Martín. Yo pensaría que hay un desarrollo muy disímbolo en el país. Porque efectivamente hay entidades, y creo que la Ciudad de México es una de las entidades que cuenta con mayores mecanismos de participación ciudadana y de democracia directa. Que la democracia directa es una de las formas de la participación ciudadana. Hay otras formas de... Hay mecanismos de participación ciudadana muy disímbolos. Pero hay estados en los que hay muy pocos. Hay estados en donde prácticamente nada más hay el referéndum, la iniciativa ciudadana y ya. Y en cambio hay estados donde hay veintitantos. Oaxaca también es un estado que tiene amplios. Entonces, creo que es muy disímbolo en el país. Y a nivel federal, pues ni se diga. A nivel federal apenas hace un par de años tuvimos la primer consulta popular y luego el proceso de revocación de mandato. Es decir, a nivel federal es una experiencia un tanto cuanto incipiente, vamos a decirlo así. Pero efectivamente ya es un mecanismo. Y creo que las principales experiencias y más ricas, me atrevo a decirlo, están en las entidades, pero no en todas. Hay entidades donde leyes de participación ciudadana solo ofrecen tres, cuatro mecanismos de participación ciudadana. Casi todos hay referéndum, iniciativa. No todos tienen revocación de mandato. No está bien regulado el tema de la revocación de mandato a nivel estatal. Pero hay otros mecanismos de participación ciudadana mucho más avanzados. Sí creo yo que es muy disímbolo. Que sí y que no puede estar en la democracia. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en algunos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando está la elección general, que sería la democracia representativa, a la vez te ponen una boleta para que tú puedas opinar, por ejemplo, o emitir tu voto en ese sentido, sobre la legalización de la marihuana, por ejemplo. O sea, eso no tiene... Es más bien como tomarle el pulso, digamos, a la ciudadanía. O no sé si tenga también un carácter obligatorio, que obligue, vinculante, que obligue a que efectivamente se legalice el consumo de marihuana, por decir algo. ¿Qué sí y qué no? Hay grandes temas que se ha visto que no es bueno que estén, ahora sí que decisión de toda la ciudadanía, sino propiamente dejárselo a los gobernantes, que tienen que ver con temas tributarios, con temas de seguridad nacional. O sea, digamos, políticas que implican más responsabilidad al Estado. Pero temas que tienen que ver con la cotidianidad, digamos, con la vida diaria de la ciudadanía, es generalmente lo que se filtra por este tipo de mecanismos. Y vamos desde cosas muy básicas, como desde el corredor Chapultepec, ¿se acuerdan que hace algunos años se quería hacer aquí en Ciudad de México? La instalación o no de parquímetros en determinada comunidad. O bien, estar evaluando a una persona que esté en el cargo para saber si quieres o no que siga en ese cargo de poder. Pero ¿quién decide o quién puede decidir los temas? ¿O qué sí se pone o no se pone a consideración de la ciudadanía? Me parece que la legislación en eso sí es clara, al menos en el contexto mexicano, de qué sí puedes y qué no puedes. Expresamente la norma te dice, ¿sabes qué? Temas tributarios, no. Eso le toca completamente a las autoridades legislativas, a las autoridades asentarias, entonces ahí no te metas. Temas de seguridad pública. O sea, por ejemplo, no se podría poner a consulta popular... Si pagas el IVA o no. Si pagas el IVA o no, si se aumentan o se reducen los impuestos, eso no. Se podría someter a alguna otra política, sí, que tenga que ver con cómo se gasta el dinero público. ¿Qué es lo que pasa en Ciudad de México con presupuesto participativo? Una parte del dinero de las alcaldías, a ti te preguntan, oye, pues tú vives en tal colonia, ¿qué te gustaría que existiera en tu colonia? No, pues mayores luminarias. Todo el mundo mete luminarias. Y banquetas. De verdad, y banquetas. Y banquetas. Aunque no se trata de eso solamente, ¿no? Y baches. Y baches. Presupuesto participativo, pero todo el mundo va por esas, ¿no? Pero a lo mejor tú quieres un sistema de riego que capte agua pluvial y la transforme. Y creo que ahí radica, por eso, fíjate, la importancia del foro, porque vamos a ver esa parte subnacional, esa parte en donde no somos iguales en todo el país, pero además no es igual todo el mundo. Hay experiencias subnacionales, regionales muy concretas. Colombia, por ejemplo, en Bogotá ha desarrollado muchísimo la participación ciudadana. Suiza también lo ha hecho de manera muy particular. Suiza es pionero, país pionero. Es pionero, sí, junto con Brasil y otros países de la región en este tipo de mecanismos. Pero eso no quiere decir que lo hagan en todo el país. Hay algunas ciudades muy acotadas que lo practican. En el caso de nuestro país, Nuevo León, algunas ciudades tienen presupuesto participativo, no todas. ¿Cómo hacer, Martín, para que las autoridades, las y los gobernantes, por ejemplo, realmente cumplan con el, digamos, el mandato de un proceso de consulta a través de la democracia directa y que realmente ocurra? Que haya un seguimiento, que haya una rendición de cuentas. Bueno, la ley tiene que ser muy clara respecto de qué carácter y cuál es la naturaleza de un mecanismo de democracia directa, porque los hay consultivos y los hay vinculantes. A ver, nos explicas. Sí, los consultivos son cuando se somete a la población para tener una opinión y sobre esa opinión no está obligado el gobernante a realizar la opinión. Eso no sería vinculante, digamos. Y uno vinculante es donde la autoridad está obligada a hacer lo que se resuelva ahí. ¿Nos pones dos ejemplos? Pues una, por ejemplo, es la revocación de mandato. La revocación de mandato es vinculante en tanto en cuanto se reúnan ciertas condiciones. Esa es otra de las cosas que... Ciertas condiciones ya establecidas en la ley también. Exacto, como por ejemplo que haya un determinado porcentaje de la población, porque si no sería riesgoso. Es decir, ¿dónde debe de estar especificado? En la ley. En la ley debe estar especificado si ese mecanismo es consultivo, si es vinculante y de ser vinculante, ¿qué requisitos debe reunir para que sea vinculante? Porque no solo porque ocurra tendría que ser vinculante. A veces está bien ese tema de la obligación a hacerlo tendría que ver con cuánta gente participó o bien el resultado que en un momento dado se tenga. Es decir, que sea una mayoría simple o en ocasiones que sea no una mayoría simple. La ley es la que tiene que tener bien regulados esos espacios. Pero eso también ocurre con las consultas. También los mecanismos que sean consultivos tienen que tener mucha claridad respecto de cuáles deben ser los alcances. Y ahí es en donde la ley debe decir con toda claridad. Y yo creo que también un asunto fundamental consiste en las organizaciones ciudadanas, porque finalmente las organizaciones ciudadanas son las que en muchas ocasiones impulsan este tipo de... No solamente los temas, sino el uso de este tipo de mecanismos y también el darle un seguimiento para que haya un cumplimiento. Pero cuando hay un mecanismo de participación ciudadana que no establece con claridad o no tiene una regulación clara respecto de cuál es el papel que deben de tener las autoridades respecto de él, sí se puede complicar esto y se pueden prestar incluso a manipulaciones. Esa es una de las cosas de los riesgos que se tienen que analizar también. O sea, los mecanismos... Hay que también tener un análisis crítico respecto de los mecanismos de democracia directa y creo que también es algo de lo que el foro pretende, hacer una evaluación también crítica de estos mecanismos. Como ocurre con cualquier creación humana, seguramente hay riesgos y seguramente hay dificultades y seguramente hay problemas a la hora de implementar los mecanismos de democracia directa. Eso se va a discutir, se va a conversar, se van a intercambiar puntos de vista en este foro global sobre democracia directa moderna 2023 que arrancará el 27 de febrero próximo y de eso, los riesgos, hablamos en un momento después del corte. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Hola. Hola, Yuli. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Gracias por continuar en Democracia en la Mesa con el tema de Democracia Directa Moderna, que es el foro que se inaugura el 27 de febrero próximo. Y miren ustedes, yo retomo solamente tres temas que me parecen importantes y relevantes y conversarlos con el consejero Martín, la consejera Erika, sobre tres asuntos que van a ser parte de los paneles del foro. Una es una pregunta, dice, ¿la democracia directa es una herramienta que empodera autócratas? O más bien, una herramienta que puede usar la gente en contra de personas autoritarias. Autocracia, autoritarismo versus democracia. Luego, haciendo la democracia directa también deliberativa, creo que la deliberación será otro elemento fundamental, lo es, de la democracia directa. Y, por último, democracia directa sin límites, el alcance de la democracia directa en las políticas públicas. Bueno, son temas que tienen que ver con los riesgos en los que podemos o se puede incurrir cuando los mecanismos de democracia directa se pongan, digamos, en marcha. Martín. Bueno, por ejemplo, sobre el primer tema, pues puede ser usado en un sentido o en otro. Uno de los riesgos que tiene la democracia directa es que efectivamente pueden utilizarse algunos de estos mecanismos para socavar la vida democrática. Así puede ocurrir. Pero también es verdad que estos mecanismos pueden ser utilizados para combatir el autoritarismo. Tiene la democracia... Lo que hay que dejar en claro es que la democracia directa, cada vez más países han implementado mecanismos de democracia directa porque se ha visto que los mecanismos de democracia directa ayudan o pueden ayudar o pueden ser útiles ante esta crisis de la democracia representativa. Es que la democracia representativa, Martín, tampoco lo resuelve todo, ¿no? Efectivamente, exacto. Es decir, la democracia representativa en muchas ocasiones hay una crítica de que se convierte luego en un cheque en blanco y que como hasta la próxima elección, dentro de tres o dentro de seis años o dentro de cuatro, según sea el caso, puede ya haber, digamos, algún voto de castigo, pero a veces se ha convertido en un cheque en blanco o a veces la democracia representativa ha creado una partidocracia que impide una representación ciudadana. Hay una crisis, de hecho, de las democracias representativas. Y ese no es el error en el que hemos caído en creer que la democracia representativa lo resuelve todo, el creer que la democracia tiene que ser per se la cura para todos los problemas estructurales que existen en cualquier país. Pero hay un debate que está instalado, digamos, en estos días de reforma electoral en México en donde se habla de una democracia o la democracia como la conocemos hasta ahora que, sin embargo, no ha logrado la solución de los grandes e ingentes problemas ciudadanos o de las sociedades, ¿no? Es decir, descubrimos cómo llegar y al poder acceder al poder político ya sin agarrarnos a golpes ni a balazos, lo cual está muy bien, pero no hemos descubierto todavía para qué querían llegar al poder si los problemas ahí siguen. O sea, ¿para qué quieren gobernar los gobernantes? ¿Para qué quieren legislar los diputados y los senadores? Y los problemas ahí siguen. Pobreza, hambre, discriminación. Es a lo que intentarían responder los mecanismos de democracia directa, precisamente. Y esa es la complementariedad. Sin embargo, también los mecanismos de democracia directa tienen riesgos. Como lo decía yo en una intervención anterior, no puedes someter todo a la opinión de la gente siempre porque se crearía una parálisis. Como ya también lo dijo la consejera, temas tributarios o temas de seguridad nacional, si son sometidos a consultas o a mecanismos de democracia directa, pues serían hasta riesgosos. O sea, si tú preguntas, ¿quieres pagar más impuestos? Pues no necesitas levantar ninguna encuesta. La mayoría de la gente diría, no, no quiero pagar más impuestos. No, imagínate una cosa más grave todavía. ¿Entramos en guerra o no entramos en guerra con un país? Cuidado. Pues es donde te salga que sí, ¿no? O sea, imagínate tú. Lo que es un hecho real es que los mecanismos de democracia directa, por lo menos desde una perspectiva teórica, aunque también desde una perspectiva práctica, han venido precisamente a tratar de ir acotando ese problema que la democracia representativa tiene y hasta cierto punto un desencanto por la democracia representativa que se ha ido extendiendo y que no es un asunto privativo de México, es un asunto mundial. Y que los actores políticos nos hacen cargo. Sí, es lo que te iba a decir, Ricardo. Este es un desencanto. Para allá iba. O sea, junto con la crisis de la democracia, me parece que no puede ser ajeno el crisis de representación que tienen los partidos políticos. Y eso es en toda América Latina. Tenemos una crisis en donde los partidos internamente no están logrando formar cuadros. Esa es la realidad. Pero tampoco hemos encontrado un mejor modelo para que haya representantes al poder legislativo, por ejemplo, o al poder ejecutivo. Sí, no es... O sea, siguen siendo los partidos políticos. Lo que yo creo es que no hay una respuesta única al problema. Me parece que hay muchas respuestas que están contribuyendo a que tengamos ahora estos grandes dilemas de si efectivamente vamos por buen camino cuando hablamos de democracia representativa o cuando vienen estos otros mecanismos de democracia directa a incrustarse en la vida pública de las personas. Yo siempre he creído que la gente tiene que creer en la política, que no tiene que ver la política como algo malo, como yo no me meto en eso porque eso es de otros, eso le toca a otras personas. Yo creo que entre más conscientes seamos que hacer política es algo positivo en la forma en que cómo participo en el día a día, cómo participo en las decisiones públicas, qué es una decisión pública, qué si me toca como ciudadana o ciudadano perteneciente a determinado grupo, en determinada comunidad, y hasta dónde puedo llegar en la toma de decisiones. Creo que ahí nos falta hacer mucha más pedagogía, incidir más en qué sí son estos mecanismos, trabajar intensamente en programas de educación cívica, porque ahí es donde la verdad creo que tenemos un déficit importante, y no hablo solamente de México, me parece que toda Latinoamérica lo tiene, en que no estamos educando a las personas para que conozcan que tienen mecanismos y para qué sirve cada uno de estos mecanismos con las reglas que ya nos hemos dado. Pongo un ejemplo muy básico, asistí hace unos días a una escuela primaria en donde hicieron presupuesto participativo y pintaron los muros de la escuela por fuera, con temas que tenían que ver con inclusión, con igualdad, con derecho a la educación, porque es una escuela en donde hay niños con autismo, y lo que quisieron representar es que no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos y debemos tener acceso a la educación. Entré a la escuela, les pregunté a los niños qué les parece, y a las niñas que hayan pintado su escuela, pues no hubiera preguntado, porque cientos de manitas levantadas de niños y niñas de ocho años diciendo queremos que esto ocurra acá adentro, queremos ver pintada nuestra escuela con temas que a mí me representen. Creo que si vamos ahí, si vamos a ese tema de educación cívica y lo incrustamos, como me parece que lo hacen muy bien los temas del foro global, que es muy, muy amplio el temario, vamos a lograr verdaderamente tener esta deliberación de este debate. Tú has estado muy vinculado recientemente, Martín, por ejemplo, con la consulta infantil y juvenil que organiza el Instituto Nacional Electoral. Bueno, es una forma de participación, naturalmente, y una forma de educación en la zona que tú estabas comentando, Erika, de los jóvenes y de los niños, que tienen el acercarle a este segmento de la población que a los 18 años se convertirán en ciudadanos y eventualmente acudirán a las urnas. Pero, ¿la relevancia de que, por ejemplo, la democracia directa no se limite nada más a los ciudadanos una vez cumplidos los 18 años o estoy equivocado? Sí, de hecho, como lo señalaba en una de sus intervenciones la consejera Erika, en algunos de los mecanismos de participación ciudadana no se requiere tener, ser mayor de 18 años. Por ejemplo, asuntos que se tienen que resolver sobre una colonia, pues eso incluso ni siquiera tiene que ver con asuntos de extranjería. También tendrían que participar los extranjeros que están avecindados en un lugar, desde luego las infancias, quienes no han cumplido los 18 años o quienes, por ejemplo, hay asuntos para los que hay limitaciones, como por ejemplo, ¿dónde naciste? Si quieres ser gobernador de un estado tienes que haber nacido en ese lugar o gobernadora de un estado. Tienes que nacer en ese lugar o que tus padres sean. Es decir, hay una serie de limitaciones. En los mecanismos de democracia directa, por eso es que también los mecanismos de democracia directa son mucho más involucrantes, vamos a decirlo de esa manera, de la ciudadanía. Y por eso es que ante esta crisis de la democracia representativa y crisis de los partidos políticos tradicionales, porque esa es otra cosa también importante, hemos visto en la mayoría de los países latinoamericanos que los partidos políticos que habían conducido los destinos de los países a lo largo y ancho, y eso es en todo el continente, pues han aparecido nuevas formaciones políticas y no solo ahí, también en Europa, ocurrido en Francia, de pronto también surgen algunas opciones fascistas y asuntos así, pero hay también una crisis de los partidos políticos, de la democracia representativa y justo los mecanismos de democracia directa son mecanismos que buscan superar o superar esas formas de crisis involucrando a la ciudadanía de una manera directa y no a través del embudo que puede ser en un momento dado los partidos políticos. Pero eso, coincido totalmente, tiene que ir acompañado también de todo un tema de educación cívica porque es un tema también de carácter cultural. Completamente. Un asunto cultural. Tenemos también que ir modificando las culturas también, incluso las culturas de participación porque es un asunto que no es nada más cuestión de un tipo de mecanismo, sino de generar una cultura ciudadana amplia. Siempre hablamos de urnas cuando hablamos de democracia directa. ¿Siempre tiene que haber urnas? No necesariamente. ¿O no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. ¿Asambleas tal vez? Asambleas, pero sí. En colones y en barrios. En Ciudad de México tenemos el ejemplo de los pueblos. Pueblos y barrios tienen sus propios mecanismos de participación ciudadana que no necesariamente se rigen por lo que hacemos el resto de los habitantes de la Ciudad de México que no vivimos en un pueblo y barrio. Ahí se respetan sus costumbres y si quieren ellos hacerlo a mano alzada, se puede. Pero volvemos a lo que decía el consejero Fas y hay que dejarlo súper bien claro. Hay que atender a las reglas. Hay que atender a lo que ya dijimos previamente que sí se puede y que no se puede hacer para que no suceda esto que tú decías. El gran riesgo de que estos mecanismos se utilicen para algo que no estaban previstos. Sí, de manera clintenal, por ejemplo. Preguntas revocación de mandato y resulta que no es revocación de mandato, ¿no? Por ejemplo. Ecuador manda referéndum ocho cosas que no se entienden con preguntas que no se pueden aterrizar. aun cuando la ciudadanía dijera que sí, pues difícilmente el Estado iba a poder implementarlo. Entonces, creo que si hay muy cuidadosos de cómo los estamos instrumentando y ver este foro como la gran oportunidad de que intercambiemos nuestras experiencias con países tan distintos a nosotros como pueden ser algunas regiones de Europa en donde cuando vienen y nos visitan se nos quedan viendo así como de como por qué lo están haciendo así, ¿no? Ya les explicas todo el contexto y medio entienden por qué por qué lo estamos haciendo de tal o cual manera. Y hay experiencias por ejemplo está el tema de cuando los acuerdos de paz en Colombia se sometieron a un mecanismo de democracia directa en este caso de un referéndum se echaron para abajo o la constitución en Chile que fue todo un movimiento que se generó desde la rebelión de los pingüinos como se les dijo a estos chicos y chicas de secundaria y hubo un referéndum y va para atrás la constitución o el tema por ejemplo de la salida de Inglaterra del Brexit por ejemplo por eso también tienen que estar acompañados estos mecanismos de información desde luego información específica para el tema que se está abordando en el mecanismo pero de una educación cívica y de una cultura amplia eso es importante porque tienen sus riesgos hoy día estamos viendo cómo la salida el Brexit el famoso Brexit pues está generando problemas internos en la propia Inglaterra incluso hasta con regiones como es Escocia claro en donde se quieren separar todos claro sí 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 pues muchísimas gracias a los dos consejero Martín Fas consejera Erika Estrada por sus aportaciones en la discusión sobre este fantástico apasionante tema de la democracia directa moderna les recuerdo del 27 de febrero al 4 de marzo será este foro internacional sobre foro global sobre democracia directa podríamos seguir a través de las redes sociales del INE del Instituto Electoral de la Ciudad de México y seguramente habrá muchas formas de darle seguimiento además de información periodística que seguramente se va a generar muchas gracias por habernos acompañado en democracia en la mesa que es una producción de la coordinación nacional de comunicación social y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales desde donde podrán seguir todas las actividades que se realizarán en la cumbre global de la democracia directa moderna ya lo dijimos del 27 de febrero al 4 de marzo gracias y hasta pronto